L-U-L-I Luli Pampín Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un castabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad Rock Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta de alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad Rock Muaah Te gustó este video Dale al like Si querés ver más Suscribite a mi canal No te olvides de la campanita Puedes encontrar también Mis canciones navideñas En todas las tiendas digitales Pasate por la web Lulipampin.com En mis redes sociales Que tengan felices fiestas Muaah 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 Muaah